Mario Dom y Pablo Hurtado son los integrantes de Camila quienes recuperaron sensaciones y el contacto consigo mismos durante la grabación de su nuevo disco Elipse, que puso fin a una larga temporada de conciertos que les alejó de sus fuentes de inspiración, así lo confesó Dom AF. Entonces de repente sí cansa muchísimo estar tanto tiempo de gira y me pareció que esa parte empezó a vaciar la vida personal y la vida que me traía a tierra y ahora después de dos años de descanso me di cuenta que era solo eso, un simple cansancio y ahora estamos con este disco con más pilas que nunca. El grupo Pop participará en la gala de entrega de los Premios Juventud que organiza la cadena de televisión Univision. Para elipse, publicado el pasado 3 de junio y que logró un disco de oro en México 48 horas después de su lanzamiento, el dúo se trasladó a Los Ángeles junto a sus respectivas familias para crear unas 700 melodías que se convirtieron en 40 temas, de los cuales quedaron 12 cortes. Creo que logramos un balance, un equilibrio entre la parte musical y la parte vocal, algo que no habíamos hecho en el pasado. Creo que logramos también plasmar una evolución musical natural en la cual Pablo y yo estamos inmersos hace dos años como escuchando música y creciendo. Y creo que fue elipse una buena oportunidad para plasmar esas fusiones y ese tipo de música que nos gusta. De repente poner música electrónica con música orquestal y la música orgánica que siempre ha hecho Camila, era algo que teníamos muchas ganas de hacer hace tiempo Pablo y yo. El actual corte promocional es Decidiste Lejarme. Tu recuerdo arde, no voy a caer, otra vez llegué a aceptarte.